Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lovin' Traffic. Esta semana los saludo con mucho gusto, como todas las semanas. ¿Cómo estás también? ¿Qué pasó, Raúl? Muy contento, estoy muy contento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es el video 100 de Lovin' Traffic. No mames. Llegamos a los 100 videos. ¿Nita? Yo espero que sí, porque espero que sí sea el 100. ¿Y si está en la cuenta bien? Sí. Y por eso venimos a celebrar la pista, Pegaso. Por eso venimos a la pista del Centro Dinámico Pegaso. Gracias, por cierto, que nos la prestaron. Y la verdad es que teníamos que venir por acá, porque Chevrolet se puso bien guapo. Muy, muy guapo. Les dije, oye, Chevy, tío Chevy, vamos a grabar el video número 100 de Lovin' Traffic. Queremos un coche especial. Dijeron cámara. Ahí está. Y nos prestaron el Corvette C8 Stingray. Está cabrón este coche. Lovin' Traffic. Creo que es el primer carro de motor central que le hacemos review en Lovin' Traffic, ¿no? Probablemente sí. Sí, sí. O sea, Ferrari, si esos no pasan por nuestro rancho. Todavía no. Este, es un carrazo, güey. Se maneja muy, muy cabrón. Muy preciso. Muy suave. Antes de entrar en materia, en cuanto a sensación, vamos a darles un poquito de antecedentes. Bueno, antecedentes, pero... Sí, porque nadie sabe de qué se trata un Corvette, ¿no, güey? No, porque precisamente vale la pena destacar que es, como bien lo mencionas, el primer Corvette de motor central trasero, ¿no? Había prototipos hace muchos años. Sí. Pero después de 50 años de historia del Corvette, finalmente se animaron y dijeron, vamos a ponerle el motor aquí atrás. Y el resultado, la neta, es que les quedó bien chulo. Octava generación de Corvette. Un coche que en Estados Unidos es un ícono brutal. Güey, y este se está vendiendo cabrón. Como bolillo, pero como si fuera gratis. Y justo cuando lo manejaste, me dijiste, güey, ya sé por qué se está vendiendo así. Es un driver's car. Es un gran coche. Muy, muy, muy cabrón. Yo al menos la antecedente que tenía de Corvettes, que eran coches muy agresivos. ¿No? Que eran difíciles. Que jalaban a los pendejos. Ah, exacto. Sí, pero este carro se siente muy preciso. Voy a decir algo que a lo mejor, no sé si sea una mamada, espero que no. Hazme a favor. Se siente muy europeo. Ah, sí, te la reventaste. ¿Qué otro americano se maneja así? Y que se ve así. ¿Estás de acuerdo que tiene diseño? Lo ves y parece un... Ferrari. Un Ferrari, un Lambo, un McLaren. Parece un Portofino. O sea, tiene como aires europeos en el diseño. Sí, yo creo que... Creo que aprendió la lección Chevrolet y decidió hacer un gran coche. Lo hicieron muy bien. Del diseño creo que... Ok, dos millones y medio, ¿no? Sí, es un millón. Bicérrimo, pero por el coche que es, sin problema. Es que con esa lana no te compras algo que se vea tan perro como se ve este coche. Sí, este carro llama la atención. Mucho, cabrón. Dejamos el carro estacionado y la gente como moscas. Es un carro que llama la atención muy caro. Sí, en el tráfico se detienen, incluso se bajan del coche junto y se ponen enfrente para pedirme chance de tomar la foto. No mientas para convivir, güey. Ya te lo dije que esa historia nadie te la cree, güey. Es un imán de miradas este coche. Llama muchísimo la atención. Le toman fotos, te dan pulgar arriba porque piensan que... Tónganos de decirle, brother, no es mío. Llama mucho la atención y creo que por esa lana no te compras algo que se vea tan bien. O sea, que sea tan flashy. Tan flashy y con el performance que trae este carro, yo creo que no. No, pero también no. Porque sí puedes encontrar carros de 500 caballos por 2.5 kilos, pero... Pero no se ven así. No se ven así. Y sobre todo, creo que no se manejan así. No se manejan así. Este carro, la caja es muy inteligente y obedece bien. Se siente bien cabrón. Es un coche que sí puede funcionar de diario porque no es incómodo. Pero está difícil de subirse. Si tienes rotoplasmosis... ¡Oh! Para aquellos que tengas rotoplasmosis... Espérame. ¿Me lo dices porque no puedo respirar en esta posición? Porque te siento muy cómodo. Es que ya a mi edad, güey, ya no mames. No, o sea, es un coche... O sea, sí es complicado subirse y bajarse. Está bien chingón. Pero el coche, la verdad es que... Tiene un madral de asistencias, ¿no? También. Sí, es un coche que te permite jugar sin poner en peligro tu vida. A ver, acelera tantito, pero sin marearme, güey. O sea, ¿no es un coche explosivo? Bueno, güey, comparado a qué... O sea, por ejemplo, el otro que estamos manejando hoy. El otro que estamos manejando es más salvaje, pero... El coche anda muy duro. Puedes andar a 200 kilómetros por hora y no te das cuenta. Exacto, este carro es más suave. A una alta velocidad se percibe suave. Y tú le decías, se siente un poco más refinado el carro. Sí. Y no salvaje. Sí, sí, sí. Sí, es muy... O sea, no vas brincoteando, a pesar de que sí, la presión es muy baja de manejo, no vas brincoteando, no... Es un coche cómodo. Ajá. Es un coche cómodo. Es un coche cómodo y... Te sientes seguro en el carro, dándole. Sí, sí. Porque en la madrugada, cuando veníamos para acá, venía diluviando en la carretera. Ajá. Y de noche... Y la verdad es que veníamos a muy buen ritmo y nadie sentía que se venía matando, ¿no? Es un coche que te da mucha seguridad. O sea, es a lo que iba. Yo nunca había manejado un Corvette anteriormente, pero sí tengo la referencia de que eran coches muy agresivos. A mí sí me tocó manejar un Corvette hace ya tiempo, un C6 o un C7 y este C8. Y la verdad es que cuando entraba la potencia... Sí. Sentías que te quería rebasar. Incluso siendo tracción trasera, no se siente tan inquieto. Aunque cambie fuerte, no se siente que te desacomode. Inclusive hubo unas curvas que estuvimos probando a ver si lo desacomodábamos. Y el carro solito se siente que entra y traza bien. Sí. Ten cuidado ahí con el cámara car que va adelante, ¿eh? No puedes ponerle un recuerdito. El interior creo que también es un punto fuerte. Es una cabinita de avión. Este pinche coche puede haber estado en Top Gun. ¿No? Como el carro de Maverick. Sí, parece un jet. O sea, a mí me gusta mucho el cockpit. El cockpit. La sensación... El cockpit. No el cockpit. ¿Te gusta el cockpit? No, el cockpit. La sensación de manejo y la sensación de andar en el coche. Copiloto. Y piloto es completamente diferente. Hace rato que le estuvimos dando la vuelta, el carro se siente mucho más cómodo y se siente que te envuelve mucho mejor de aquel lado. Sí. De este lado, te sientes bien, te sientes protegido, vas como en un capullo, pero... Pero me gusta más de aquel lado. Sí. Mucho más se siente un poco más amplio, sobre todo por la consola esto. Los controles para el copiloto no son tan fáciles de usar. Hay como 18 botones, según yo. Uno, dos, uno, dos. Tú maneja, güey. Uno, dos, tres, yo acá. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Camino? Seis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiún botones. Ah, veintiún, no me faltaron. Veintiún botones, güey. Que sí está como... Veintiún botones, más un touch screen, más... Cuadro de instrumentos, más un, este... Más, 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 de display. No, no, sí trae un fiestón a esta madre. Tiene un montón de cosas. Trae su... Trae su... Que se agradece que yo prefiero traer perilla que dos pulgadas de pantalla, más. ¿Cuadro de instrumentos está muy perro? Está chingón, responde rápido. Tiene un montón de cosas. Paletas de cambio, me gusta que sean grandes. El sonido del motor también me gusta bastante. ¿No tiene resistencia? ¿Qué? ¿De artificialismo, sonido? No, güey, esto no... Pues es un V8, no necesita. Ay, bueno, es que aún así lo tiene. Sí, pero un CS y esas cosas porque quieren hacerlo más. Pero esta madre... Este carro suena bien, güey. ¿Te gusta el... El... Así que... No, y el acabado, los materiales. O sea, trae pellejo en todos lados y en la parte superior trae alcántara. Alcántara. Pregunta, ¿todos son convertibles? Lo checamos. Lo checamos. Ah, este... Esa información se la... Les aclaramos más al rato. Bueno, pero este es convertible, ¿no? O sea, estamos hablando de este, este es convertible. Este es convertible. Convertible. Convertible y se ve... Sí, se ve. Chingor, se ve jefe. La neta es que sí. Se ve jefe. No me atrevo a decir que ni un 911 llama la atención tanto como este. O sea, en un... Lo que pasa es que el 911 es mucho más común. No es que sea más bonito o menos bonito. No, no, no. Es más común. Entonces, el factor wow de este carro es... Es mucho mayor. Y llegamos a un consenso absolutamente todos los que venimos este día a filmar, que todos tienen experiencia en manejando un madral de autos y creemos que el único carro que tiene mayor factor wow es el i8. Suena bien el equipo de audio, buenos acabados, aluminio, piel, costuras, bien trabajadas. De ahí hay algunos detallitos, pero el carro en general se ve bastante upscale. Bastante. La neta es que parece, o sea, sí parece un coche más caro. O sea, si tú dices cuesta cuatro millones, ¿lo crees? Sí, sí. ¿No? O sea, seguro, güey. Y no es que sea una ganga, porque dos millones y medio no es una ganga. No, güey. Hemos dormido en lugares más baratos. Pero creo que es un buen deal por algo que se maneja como se maneja, que se ve como se ve y que se siente. Ahora sí que se siente como se siente. Todo el feeling general del coche, de todo, hasta el volante, me gusta el chingo. Tiene el volante. A mí no me encanta este diseño de volantes moderados. Pero siento que le va bien al coche. Le va bien al carro. ¿Y el modo Z? ¿Qué tal? Tiene un modo Z, donde obviamente cambian los parámetros del coche. Obviamente ahí cambia el tacto del acelerador, del freno, la dirección. O sea, se vuelve más deportivo. Aparte que tiene sus modos de track, su modo deportivo y su modo normal. También tiene fibra de carbón en los lugares adecuados, piel en los lugares adecuados. Está muy bien balanceado. El asiento está con muy buena sujeción. Y creo que no sirve si tiene rotoplasmosis. Si tiene rotoplasmosis, a este güey se le están saliendo los ojos. Neta. No, pero creo que el coche está bien equilibrado en todo. O sea, tiene poquito de todo. No tiene nada que tenga de más. Al menos yo creo que es así. ¿No? O sea, tiene buenos tipos de aluminio, fibra de carbono, pielecita. O sea, lo que acabas de mencionar, creo que tiene buenas dosis de cada una. Y trae cosas así como muy gringas, como el control de puertas automáticas. Tiene este, las luces de vanidad son, están anguladitas. O sea, trae detallitos ahí chingos. Pero es importante sobre todo el V8, que sabemos a los V8s que ya. Sí, están en extinción severa. Y un V8 que tienes aquí, puntito. Y se oye bien bonito, se oye bien bonito. Cuando cambia se oye padre, afuera se oye bien el carro. Por ejemplo, aquí. Ojo, este no está gobernado para que lo bufes. Entonces, este sí puedes llegar. Sí. No, eso está chingón. Sí. ¿Qué opinas si te lo das? No, si me alcanza por su apoyo. Creo que en una cochera de ensueño sí podría haber un Corvette sin pedos. Y en un color así de llamativo, porque el carro está muy bonito. Sí. Muy bonito. No le pide nada en look a un Ferrari. No, nada. Nada, nada. Es igual de impresionante que un Ferrari. Se ve cabroncísimo el carro. Sí. Cabroncísimo. Los espejos, por ejemplo, trae una base muy alargada. Y el espejo como octagonal. Está bien hecho. Está muy bien trabajado. Se jugaron muy bien con las formas de cada... O sea, detalles como estos que no hacían los gringos, ¿no? O sea, los carros americanos. Es un coche muy europeo. Tiene mucha influencia europea. Sí, que no lo traen. Que nada. Desconozco si haya manos europeas detrás del desarrollo de este coche. O es de que las haya. No sé. Pero sí tiene inspiración europea. Definitivamente sí. Sí. ¿No? Está chido. A mí me gustó. Estabas preguntando si era un buen carro para celebrar los 100 capítulos de Loving Traffic. Ajá. Sí. Es un gran coche. Sí. Definitivamente sí. Es un gran coche. Y es de los mejores deportivos que hemos manejado, ¿no? Sin duda. Yo creo que... Bueno. O sea, hemos tenido la oportunidad de manejar deportivos. Muchos. Muchos. Ambos Ferraris que nos han dejado una muy buena impresión porque son superautos. Ah, y como el GT, Nissan GT, ¿no? El GT, el GTR, claro, que es el mejor de todos. Pero... No, la neta es que Corvette es una gran sorpresa. A mí me gustó mucho. Es una gran sorpresa porque... Es que me gustó mucho tu impresión cuando la manejaste. Que me dijiste, güey. O sea, fue muy genuina tu reacción, güey. Oye, ¿qué cabrón se agarra? O sea, porque hemos manejado coches juntos. Y siempre me gusta ver tu reacción de acuerdo al coche. Cuando yo ya tengo la mía y ver la tuya. Y son contados los coches que me has dicho. ¿Te satisfactorias? Sí. Sí, sí. Es definitivo un carro que sorprende la primera vez que lo manejas. Porque una cosa es escuchar que toda la banda dice, güey, está super cabrón el carro. Pero la sensación y lo que te transmite al darle al coche es... Ay, cabrón, qué rico coche, güey. Es un carro divertido, un carro que si se lo pueden dar y se pueden dar un viaje en carretera, está un acapulcazo, güey. No te vas a arrepentir de traer una chingonería de este. ¿Qué? Es un carrazo, güey. Un carrazo, sí. Carrrazo, güey. Gran, gran auto. Bien. Sacaron un 10. Sí. Y ahora sí entiendes todo el hype que había dicho. Todo el hype y todo el... Se agotaron y la banda está matando. ¿Qué viene de esto? ¿El Z06? El Z06. Y por ahí viene una... ¿ZL1? Una versión electrificada. O sea, van a exprimir el muy cabrón. No, por supuesto, güey. O sea, esta madre, el Z06, es una bestia brutal. Y Corvettes lo he hecho muy bien mucho tiempo, sobre todo en carreras. Hacen unas versiones de carreras brutales de los Corvettes. Y esta seguramente no va a ser la excepción, güey. Es un carro bien chido. Sí. El único tema es... Si tiene la rotoplasmosis, ese es el lugar adecuado, no este. En cambio, si eres un figurín... Un cachucá y flacado. Pero tiene la chicheguada. Pero mira. Déjame. Estoy inflamada. Pues ahí lo tienen, el Chevrolet Corvette C8, celebrando los 100 videos de Love & Traffic. Muchas gracias por su apoyo, por sus suscripciones, sus comentarios, sus likes, sus dislikes, todo. Es bienvenido. Sin ustedes, pues no hubiéramos... Chevrolet no se hubiera puesto guapo para prestarnos este coche. Eso sí. ¿No? Eso sí. Así que muchas gracias a todos. Y pues por otro 100, ¿no? Cámara. Gracias. Cuídense mucho. Síganos en nuestras redes sociales. Loving. Los estaban haciendo dedo unos compañeros ahí. Loving Traffic MX, Instagram, Facebook, por supuesto, YouTube. Suscríbanse. Ahora no nos vemos en el tráfico, nos vemos en la pista. Fíjense mucho. A esa mamón. Adiós. Adiós.